Edgar Susunaga en la guitarra Tú me enseñaste a querer y también a aborrecer No me enseñes a olvidar Porque eso no es de aprender Porque eso no es de aprender A las montañas me iré Sin acordarme de ti En el mundo no hallarás Ni la memoria de mí Ni la memoria de mí Hace muchas noches que no tengo sueño Hace muchas noches que no tengo sueño Por vivir ausente, Cholito, lejos de mi dueño Por vivir ausente, Cholito, lejos de mi dueño Lejos de mi dueño Vivo suspirando Lejos de mi dueño Vivo suspirando Cuando será el día, Cholito, que seas mi dueño Cuando serás mío, Cholito, y yo tuya cuando Esta noche es cuando pierdo la vergüenza Si me quieres, quiero Cholito Y si no, paciencia Esta noche es cuando pierdo la vergüenza Si me quieres, quiero Cholito Y si no, paciencia Si me quieres, quiero Cholito, que seas mi dueño Si me quieres, quiero Cholito, que seas mi dueño Esta noche es cuando pierdo la vergüenza Si me quieres, quiero Cholito Y si no, paciencia Esta noche es cuando pierdo la vergüenza Si me quieres, quiero Cholito Y si no, paciencia Si me quieres, quiero Cholito